60 años son una vida entera. En 60 años todo cambia, la moda, las tendencias, las personas. Por eso que una revista celebre 60 años implica no solo haber encontrado la fórmula para mantenerse en el tiempo, sino también para evolucionar. Y seguimos en esa continua búsqueda, entendiendo cómo se mueven los centenials, cómo las generaciones nuevas están buscando información. Revista Hogar nació un 18 de septiembre de 1964, con una idea de alguien que tenía muy claro lo que quería hacer. Con Rosamely Alvarado, que es la fundadora de esta revista y quien gestó por primera vez y dijo, voy a crear una revista para la mujer. La mujer necesitaba informarse, traer información de otros lados, entonces eran momentos muy especiales para la revista porque era el contacto del mundo con la mujer. Y en el camino poco a poco se fue convirtiendo en el contacto de la ecuatoriana con sus necesidades. Y el reto ha sido evolucionar sin perder su esencia. Las redes sociales, el mundo digital han sido un reto que han afrontado sin ningún temor. Tenemos para ese público muchos contenidos que les estamos ofreciendo en nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube, estamos en TikTok, en Twitter. Sin dejar de lado el papel, la publicación tradicional, que también ha sido modernizada para ajustarse a los nuevos tiempos. Empezamos a estudiar qué era lo que estaba pasando afuera en los medios impresos y empezamos entonces a incorporar un poco de líneas, un poco más blancas, más minimalistas, un poco más despacio. Mejoramos mucho nuestro papel para que la experiencia de la lectora con el contacto del papel sea mejor. Esta edición, la de aniversario, llega con la Miss Universo Ecuador, Maratopic en la portada. Y con todo el rediseño listo como un regalo para los lectores. Es una edición en la que la experiencia de 60 años se mezcla con la frescura de los tiempos actuales. Son las primeras seis décadas de Revista Hogar.